...estas son las escalinatas del Palacio Real Mayor de Barcelona... ...donde el 7 de diciembre de 1492... ...Juan Cañamars, que era un campesino o un payés en catalán... ...lleva a cabo un atentado contra el rey Fernando II de Aragón... ...el rey católico... ...los reyes católicos Fernando e Isabel se encontraban en Barcelona... ...junto con sus hijos... ...negociando con los embajadores de Carlos VIII de Francia... ...la devolución del Rossellón y la Cerdaña. El rey Fernando salía por la puerta principal de este palacio... ...ya que había estado celebrando audiencias... ...y cuando bajaba por las escalinatas... ...se le acerca Cañamars y le asesta un golpe con su terciado... ...y el terciado era una especie de espada corta... ...pero este golpe es amortiguado porque el rey llevaba un jubón... ...que es una especie de vestimenta de la época... ...muy rígida y un collar de oro... ...Juan de Cañamars fue detenido inmediatamente... ...y el rey Fernando impidió que le matasen en ese momento... ...ya que no se sabía si esto era parte de una conspiración... ...o él estaba actuando solo... ...fue sometido a un interrogatorio bajo tormento... ...donde él confesó... ...que había recibido una revelación del Espíritu Santo... ...veinte años antes... ...que le decía que él era el verdadero rey... ...luego confesó que había sido incitado por el demonio... ...ante esta confesión el rey Fernando estaba convencido... ...de que estaba demente... ...por lo tanto le perdonó... ...pero el Consejo Real... ...le condenó a muerte por delito de lesa majestad... ...el 12 de diciembre de 1492... ...fue conducido desnudo por toda la ciudad... ...ligado a un palo... ...mutilado brutalmente durante el recorrido... ...y lo poco que quedó de su cuerpo... ...fue quemado en la hoguera.